Yo quiero luz de luna, para mi noche triste, para sentirte mía, la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú, como ninguna. Yo quiero luz de luna, para mi noche triste, para sentir mi vida, la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú, como ninguna. Pues desde que te fuiste, tu he tenido, tu es de luna. Pues desde que te fuiste, tu he tenido, tu es de luna. Yo siento tus amarras, como carpíes, como garras, que me abogaré, la planilla, de la barra, y de la barra. Te llevo tus cadenas a rostrar, en mi noche cañada, que se prende y lunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste, tu he tenido, tu es de luna. Pues desde que te fuiste, tu he tenido, tu es de luna. Yo no vuelve siempre, provincia, mi querido, a mi selva querida, a mi selva querida, que es tan triste, que es tan fría. Si el veneno es tu recuerdo, y el luz sobre mi bruna. Pues desde que te fuiste, tu he tenido, tu es de luna. Pues desde que te fuiste, tu he tenido, tu es de luna. Yo siento tus amarras, como carpíes, como garras, que me abogaré, la planilla, de la barra, y de la barra. Te llevo tus cadenas a rostrar, en mi noche cañada, que se prende y lunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste, tu he tenido, tu es de luna. Pues desde que te fuiste, tu he tenido, tu es de luna. Pues desde que te fuiste, tu he tenido. Luz, la luna. Luz, la luna. Luz, la luna. Luz, la luna.